Fumamula, que nadie se entere, es cachao. Fumamula, fumamula, fumamula. Oh, come on, come on, come on. Ese movimiento hace que contigo peque. Oh, come on, come on, come on. Te que, te que, mami, me deje. Te que brinca, que brinca, que brinca, que brinca. Hoy te voy a poner. Brinca, que brinca, que brinca, que brinca, que brinca. Dale con. Come on, come on. Come on, come on. Brinca, que brinca, que brinca, que brinca. Ay. Escúchate esto. Me busca de noche y de día no me llama. Me tiene pensándola. Ya supiste. Mala pa'l amor. Buena pa' la cama. Obtiene lo que quiere. Lo que le da la gana. A ti tengo sugar como Maroon 5. Tú estás del 1 al 5. Dicho, fine. Estamos lo exótico, lo-fi. Contigo estoy bien, mami, so fine. Yo quiero salvarte como Naruto con Oka. Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan. Sé que te gustan las flores. Tengo un par de rosas rojas. Te las voy a dar el día que te, que, que te. Fumamos la c... Me arrasó labios rush. Me ocultan los misiles, pero no jodó con Bush. Mami, son dos flush. Callao. Que nadie se entere. Callao. Ella está customizada como Mercedes-Benz. Le pongo piquete por mami como un MG. Me explotamos la disco como tiene té. Te vas a casar conmigo, mami, entérate. Pa' ti tengo sugar como Maroon 5. Tú estás del 1 al 5 en mi top 5. Me damos lo exótico, lo-fi. Contigo estoy bien, mami, so fine. Si tú quieres chocolate, tengo el ticket doreado. Y si quieres una cartera, el Valentino explotamos. La camisa, Christian Dior, y no soy cristiano. Le doy la mano a mi enemigo, buen samaritano. Soy en Europa, Estados Unidos, y ahora en la cara del Norte. Estoy haciendo que mover el culo tenga que ser deporte. Ese estilo de Argentina estaba para que lo corte. Diez tanto ajeno a pie, es excepción el pasaporte. Quiero esos labios rush. Me gustan los misiles, pero no jodó con Bush. Mami, son dos flush. Callao. Que nadie se entere. Callao. Cuuu. Me busca de noche y de día no me llama. Me tiene pensando al A. Mala pa' el amor. Buena pa' la cama. Obtiene lo que quiere. Lo que le da la gana. Pa' ti tengo sugar como A. Tú está del 1 al 5 en mi top 5. Sontamo lo exótico, lo-fi. Contigo estoy bien mami, so fine. Tengo sugar como Maroon 5, tú estás del 1 al 5 en mi top 5, damos lo exótico en lo 5, contigo estoy bien, mami, so fine. Fumamo' la , fumamo' la , que nadie sentí, que nadie sentí. Espérate, espérate, para. Iván Tobar, en Tobar, en Tobar, en Tobar. El DJ. El DJ.